Por fin, Segovia va a aprobar sus presupuestos. Por cierto, presupuestos que van a ser, como ya saben ustedes, los primeros de este equipo de gobierno y que nos van a permitir impulsar las políticas que nosotros teníamos planificadas y planteadas para nuestra ciudad. Salimos de unos presupuestos prologados, nada menos que de la época de Clara Luquero. De Clara Luquero y que gracias a la incapacidad del anterior gobierno socialista presidido por Clara Martín, una incapacidad que supuso que no supieran elaborar y aprobar su propio proyecto, si es que alguna vez lo han tenido, pero que ahora, con estos presupuestos de este nuevo equipo de gobierno, es una situación que se va a dejar. Lo cierto, respecto al gobierno socialista, es que ni siquiera no tenían proyecto entonces y ni siquiera lo tienen ahora. Se ven en la oposición y así lo están demostrando con las enmiendas que se han planteado estos días a los presupuestos. Enmiendas contradictorias, nada trabajadas y que ni siquiera han tratado de negociar en ningún momento. Les repito, que ni siquiera han querido trabajar en ningún momento. Les aseguro que aquí me acompaña, en este caso, la concejala de Hacienda y también me acompaña el concejal de Urbanismo, pero ella les podrá contar cómo se les ha ofrecido desde el primer momento, desde hace mucho tiempo, el negociar, el hablar, el diseñar los presupuestos que pudieran llevarse a cabo de forma coordinada y de forma unánime por los grupos políticos. Bueno, pues, está claro que no han tenido ese interés y lo que han presentado lo han hecho para ganar minutos ante ustedes, ante la prensa, ya que no representan ningún tipo de alternativa. Lo único que hacen es, me lo han permitido jugar ante tres, mover partidas aquí y poner allá, quitarla aquí para poner allá. Pero les aseguro que sin ninguna motivación, sin ninguna justificación que sirviera para tratar con profundidad ideas que fueran buenos para nuestros presupuestos. Los presupuestos que vamos a aprobar representan, está claro, como no podía ser de otra manera, las iniciativas de nuestro programa electoral. Programa electoral que, como saben ustedes, el pasado mes de mayo votó la mayoría de los ciudadanos y que, por supuesto, nosotros, comprometidos con este proyecto, vamos a desarrollar el próximo año y durante todo el mandato. Miren, hemos hecho unos presupuestos realistas, unos presupuestos inversores y también me atrevo a calificarlos de innovadores. Por cierto, los presupuestos más altos de la historia, cerca de 77 millones de euros, que representan un 10,3% más que los anteriores, que prevén además una partida, una inversión de casi 9 millones de euros en inversiones. Todo ello, ya lo saben ustedes, sin incrementar los presupuestos, los precios públicos y con los ingresos procedentes, fundamentalmente, entre las fuentes. Los recursos propios, los que provienen de otras administraciones y las transferencias de capital. Y este paquete de cuentas va a permitir modernizar y dotar de personal a la administración local. También, mejorar los servicios y actuar sobre el mantenimiento de calles y vías de toda la ciudad. De los vanos incorporados y también mejorar las infraestructuras de los polígonos. Y a mayores en la renovación, sobre todo, del polígono de Autoria, donde saben ustedes que hay una inversión prevista de más de 400.000 euros. Y también vamos a renovar las redes de servicios de agua con esa inversión de 250.000 euros este año y después, en las próximas anualidades, con partidas parecidas. Ahora, iluminación. Un paquete de cuentas que va a propiciar, como saben ya les he dicho, que la ciudad haga aprovechamiento del urbanismo y reentabilice su patrimonio de suelo. Algo que parece que no han entendido algunos grupos de la oposición. También vamos a preocuparnos de modernizar el turismo, de atender las necesidades de los deportistas y que, sobre todo, también van a optimizar nuestros servicios sociales y también las necesidades de dotaciones para nuestros cuerpos de seguridad. También va a ser un presupuesto inclusivo con la mayor partida para obras que van a hacer de Segovia una ciudad más accesible tanto en la calle como en los edificios municipales. Recuerden que son 350.000 euros en total lo que se incluirá en este ejercicio como los siguientes compromiso electoral de este equipo de gobierno. El presupuesto también va a permitir poner en marcha grandes infraestructuras comprometidas como son, ya saben ustedes, los viales de acceso a la estación de Guillomar desde la Rotonda del Pastor y desde el Cabrascalejo. El aparcamiento de los tiros. Ya saben que en 2023 hicimos frente a las imprevisiones de la falta de proyectos y aportaciones municipales para los proyectos que estaban subvencionados por fondos europeos y en las cuentas de 2024 nosotros hemos previsto estas partidas, estos extremos para evitar vernos en la misma situación en la que nos dejó el anterior gobierno. Es decir, aquellos proyectos que se han presentado para solicitar subvenciones tienen dotación para hacer frente si no los conceden a la parte municipal. En definitiva, es el presupuesto que nos va a permitir trasladar también la sede física de la administración local al CIDE, al que urge dotar de un uso real. Una vez, como ya les he dicho varias veces, confirmamos que no había ninguna empresa, ninguna empresa que fuera a venir aquí a instalarse y que lo del CITAR debe haberse quedado aparcado o guardado en algún cajón del Ministerio de Educación. Si es que alguna vez era verdad que se contemplara poner en marcha y que tuvieran de verdad tener intención de implantar el salario. Recuerdo que mantener el inmueble, el mantenimiento, cuesta más de 750.000 euros anuales y desde luego a ese precio creo que estarán ustedes de acuerdo y la población lo entenderá. No podemos permitir que se quede vacío. Lo que queremos, nuestra intención, es concentrar aquí toda la actividad de la administración local en un solo inmueble con espacio suficiente para trabajar allí y que sirva para acabar con ese reparto y esa diseminación de espacios repartidos por toda la ciudad de distintos servicios que van a hacer mucho más posible un trabajo coordinado dentro de este inmueble. Naturalmente, este traslado no significa que el edificio deje de cumplir esa función para la que fue pensado, es decir, el de acoger empresas y actividades relacionadas con la innovación para lo que ya saben ustedes que también hay previsto un espacio suficiente y trabajaremos por ello. Este es en grandes líneas el resumen del proyecto de presupuesto del que estamos enormemente orgullosos y vamos a llevar a llevarlo a cabo. Por otra parte, los servicios municipales de atención al público ya saben ustedes que seguirán seguirán en los lugares que ocupan actualmente, especialmente en el recinto histórico. no está en nuestras previsiones el vaciar el recinto amurallado y el traslado al CIDE no significa que esto vaya a ocurrir. Queremos dar tranquilidad también a los vecinos del recinto amurallado y del caso antiguo en el sentido de que somos conscientes de la necesidad que tiene de que el edificio de la casa consistorial siga contando con el mismo servicio de atención al público que hasta ahora. Es decir, queremos que siga habiendo funcionarios, queremos que los ciudadanos sigan teniendo este edificio como espacio de referencia para hacer todas sus consultas o sus gestiones y naturalmente como ya les dije todos los actos institucionales y protocolarios se seguirán realizando en el edificio de la casa consistorial. Hablando de presupuestos me gustaría decirlo aquí quiero desde estos micrófonos agradecer el apoyo que ya han anunciado los concejales de Vox a las cuentas en las que ambas formaciones hemos encontrado puntos de interés común y ya que ellos han entendido que estos presupuestos van a permitir desbloquear y romper definitivamente con las políticas del Partido Socialista y sus socios que llevaron a la ciudad como hemos dicho muchas veces a los límites más bajos en todos los sentidos nos gustaría que el resto de los que pensaran de los grupos pensaran en apoyar nuestra propuesta aunque parezca que hasta ahora prefieren que en nuestra ciudad no sea ganada y solo estén mirando por sus intereses partidistas pediríamos que se sumaran a la corriente positiva apoyando las cuentas para beneficio de la ciudad y de los segovianos aún estará tiempo y hago ese llamamiento a su responsabilidad sí que es verdad que como saben ustedes los grupos en la oposición han presentado algunas enmiendas a los presupuestos pero me van a permitir que les haga una reflexión por parte del principal grupo de la oposición han presentado enmiendas por valor de 1,2 millones de euros enmiendas que representan sobre el total de los 77 millones que conforman este presupuesto porcentualmente es el 1,5% de los presupuestos pues bien este dato me hace pensar que si las enmiendas que presenta el principal grupo de la oposición es solamente sobre el 1,5% del total del presupuesto quiere decir que están de acuerdo con el 98,5% restante por tanto si están de acuerdo con prácticamente el 100% el 98,5% del presupuesto quiere decir que los presupuestos no son tan buenos que los presupuestos desde la oposición están reconociendo que son en su mayoría en su mayor parte unos buenos presupuestos para la ciudad a pesar de que hagan ese juego como decía de Tetris y cambien ese 1,2 millones de euros curiosamente contradictoriamente porque en algunas partidas están entrando en contradicción porque están minorando partidas de proyectos que ellas llevan en sus propios programas electorales y por ejemplo quieren minorar la partida de 68.000 euros que está consignada para hacernos de los terrenos de Prado del Ollo y nos piden más inversión en Prado del Ollo pero ellos restan los 68.000 o ocurren cosas tan curiosas como por ejemplo que piden que quitemos los más de 300.000 euros para el proyecto del parking de los tilos cuando en épocas pasadas con otros gobiernos también socialistas era un proyecto que ellos apoyaban o hablan de los 200.000 euros que están consignados para la recreación histórica de la proclamación de Isabel I de Castilla y lo consideran una festividad ideológica una recreación ideológica parece que ahora es una recreación o una festividad ideológica pero cuando ellos lo hicieron con otro gobierno socialista era una recreación histórica en general entran en pura contradicción y repito si es el 98.5% del total de los presupuestos lo que les parece bien quiere decir que son los presupuestos que tienen incluso aunque no lo vayan a demostrar con sus votos pues quiere decir que es un presupuesto que tiene el reconocimiento de la oposición por tanto estamos muy satisfechos del resultado de ese trabajo que se ha hecho desde este equipo de gobierno pero me van a permitir que les siga diciendo algo porque para aclarar algunas medias verdades o voy a decir mentiras que se están diciendo estos días por parte de los portavoces de la oposición y lo quiero recalcar y lo quiero decir y no voy a pensar de repetirlo en estos presupuestos la subida de sueldos de los corporales de los todo el equipo de gobierno de todos los concejales no está prevista no se ha realizado ni se va a realizar ninguna subida de sueldos es totalmente falso es más ni se han subido como les digo ni se van a subir nunca hemos sometido nunca hemos sometido a aprobación una subida de sueldos y lo contrario solo existe en el discurso mentiroso de Noemí Otero y de la socialista Clara Martín la misma que supongo que le gusta imaginar en sus sueños que alguna vez se hubiera celebrado un pleno en el que se aprobara un presupuesto con su firma como alcaldesa la realidad es que va a pasar a la historia como la única alcaldesa en democracia en el Ayuntamiento de Segovia que ha sido incapaz de elaborar presentar y aprobar un presupuesto y esto por tanto creo que invalida sus críticas la diferencia en cifras de las previsiones de retribuciones a los órganos de gobierno entre 2022 y 2024 que el PSOE y Ciudadanos achacan a la previsión de subir los sueldos se debe a que hay más concejales liberados en este mandato desde su inicio respecto al anterior pero con los mismos sueldos y si hay más concejales liberados es que hay una mayor intención de trabajar de forma de dicomedicación plena al trabajo que supone el Ayuntamiento y que como la semana pasada les dijo la concejala de Hacienda no hace falta el 100% sino el 200% el 300% de dedicación por tanto repito no me voy a cansar de repetirlo los sueldos nunca se han subido en los 6 meses largos que llevamos en el gobierno y el presupuesto de 2024 no contempla su subida y pediría a los portavoces de la oposición que dejen de repetir como si fuera de un mantra se tratara esa mentira lo que hemos hecho ha sido renunciar a cualquier subida y destinar el dinero que hubiera sido necesario para esa subida a cubrir en parte las necesidades del personal del Ayuntamiento el aumento de sueldos del 2,5% del 23% y entre el 2 y el 2,5% que habrá que incrementar el 24% la reposición de plazas una tarea que también olvidaron hacer los anteriores y que empezamos a paliar este año con esa oferta de empleo público que tendrá 73 plazas a disposición de nuevos funcionarios tendencia que además mantendremos en los siguientes ejercicios en los que queremos seguir captando y reteniendo talento se gobierno por cierto la partida de personal supera los 28 millones de euros 28 millones 200 mil euros por tanto 2 millones de incremento y en el que se invierten 2 de cada 10 euros del presupuesto global y por acabar en esa crítica del porque sí de la oposición se permite entachar de poco inversores los presupuestos lo cual creo que es una osadía impresentable porque el capítulo de inversiones es como saben ustedes más del doble respecto al anterior presupuesto y casi llega a los 9 millones 8 millones 877 mil euros cuando el anterior equipo tenía una cifra de 4 millones bueno hasta aquí mi intervención con respecto a al canado decir la junta de gobierno local y también la reflexión previa al pleno de presupuestos que llevaremos a cabo mañana y ahora acompañado como le decía por los dos concejales de urbanismo y de hacienda nos sometemos y ustedes así lo disponen a las preguntas que sean necesarias de aclarar si si me permite se ha hablado mucho de la posibilidad o imposibilidad